Hola Víctor, buenos días, que arriba. Un par de preguntas. La primera, cómo estás del tobillo, si lo notas después de haber jugado ayer y si te puede afectar de cara al partido del fin de semana. Y la segunda pregunta, si tenéis la sensación, a pesar del buen resultado que sacasteis ahí en San Mames, que se quedó un pelín corto por los méritos que hizo el equipo, sobre todo en la segunda parte. Sí, bueno, del tobillo bastante mejor. El lunes era bastante pesimista, pensaba que no llegaría, pero bueno, gracias al trabajo de tanto doctores como edificios, ayer me encontraba muy bien a la hora del partido, entonces pude aguantar prácticamente todo el partido, quizá los últimos 10-15 minutos con un poquito más de dolor. Y nada, hoy no hemos salido al campo simplemente por hacer tratamiento, por seguir tratándolo y no creo que haya ningún problema para llegar al sábado, porque al final lo más duro era llegar el miércoles y pudimos hacerlo. Y después es verdad que podíamos habernos ido con una victoria ayer, es verdad que después, viendo el partido, viendo las jugadas que tuvimos a favor y en contra, creo que fuimos merecedores de algo más, pero bueno, yo creo que todos hubiésemos firmado antes del partido un resultado así y con las sensaciones que nos fuimos, creo que son buenas. Víctor, hola. Los mejores goles de tu carrera los has metido contra el Athletic Club, que tiene ese campo, que tiene ese equipo y que feliz te pusiste ayer, ¿no? Sí, la verdad que siempre, prácticamente siempre contra ellos marco, es como una tradición para mí, como él que dice, y nada, muy contento lógicamente. También ayer creo que, bueno, era un gol muy muy importante porque al final marcar fuera de casa en una semifinal, tal y como estaba el partido, que no habíamos empezado bien, que bueno, que no estábamos cómodos del todo, pues yo creo que nos vino muy bien, cogimos un poquito más de confianza, ya antes del gol estábamos un poquito mejor, creo que a partir del gol también estuvimos un poquito más cómodos durante el partido y creo que, bueno, como te digo, hicimos méritos para llevarnos algo más, pero bueno, yo creo que gol muy importante este y sobre todo para poder ayudar al equipo y ojalá sirva para aquí rematarlo y llegar a la final. Bueno, yo creo que sería más difícil si el partido igual fuese miércoles que viene, pues no pensar en el partido y pensar en el Málaga, yo creo que quedando tres semanas te queda todavía muy lejos, tenemos tres partidos de liga por medio, creo, entonces al final tenemos que centrarnos en eso, lo sabemos, no vamos a ganar nada centrándonos en el partido de vuelta, sabemos que va a ser muy importante, sabemos que va a ser un día muy bonito, pero bueno, ya llegará, yo creo que en liga no tenemos que descuidarnos, estamos en una posición buena, pero es verdad que al final, mirando por números, creo que llevamos tres derrotas y un empate seguidos, entonces tenemos que empezar a ganar otra vez y ojalá pueda ser ya el sábado en Málaga. Hola Víctor, felicidades por el partido y por el gol, te quería preguntar primero si os sorprendió el Athletic en la salida, en los primeros minutos y cómo el equipo se rehizo, como comentabas ahora, un poquito antes del gol ya. Bueno, sorprendernos no, sabíamos que íbamos a salir fuertes, sabemos cómo es ese campo, sabemos cómo es ese equipo, sobre todo en Copa también, y es verdad que bueno, no es que nos sorprendiera, pero creo que la primera ocasión que tuvieron la metieron, entonces muy pronto se pusieron por delante, parecía que el partido iba a ser bastante diferente a lo que fue, porque siempre es complicado en ese campo, cuando la gente aprieta, cuando ellos están bien y cuando se ponen por delante, pero creo que el equipo tuvo una buena reacción, creo que no nos volvimos locos, en ese sentido supimos que bueno, que esto dura mucho, que hay dos partidos y que era muy largo, y que teníamos que ir poco a poco madurando el partido, y al final así fue, yo creo que al final con nuestro empate cogimos así un poco de moral y vimos que podía ser posible el hacer un gran partido, el llevarnos el partido, y creo que la segunda parte merecimos. Y luego también quería preguntarte, ahora que hablabas de la Liga, si el empate de ayer, o las buenas sensaciones, el buen resultado, es la mejor manera de encarar estos tres partidos de Liga que vienen ahora. Sí, lógicamente, yo creo que en sensaciones el equipo no estaba mal, creo que tanto el partido de Copa de Vuelta allí en Sevilla como el partido de Liga las sensaciones fueron buenas, el partido del Valencia también es un partido raro, pero tienes dos o tres ocasiones muy claras donde incluso puedes llevarte el partido, entonces yo creo que la dinámica del equipo era buena, aún sin tener resultados positivos, sobre todo en las últimas semanas, entonces a seguir con esa dinámica, pero intentar conseguir resultados también, que es lo que queremos. Entonces yo creo que la imagen del equipo fue buena, pero eso nos tiene que hacer ver que tenemos que ir a tope a Málaga para sacar un buen resultado, para ganar allí si puede ser. Buenos días, Víctor. ¿Estas últimas horas son las más felices que recuerdas con el nivel de grupo de la temporada? Bueno, yo creo que podría ser que sí, yo creo que es verdad que igual por haber pasado rondas pues eran más felices a lo mejor después del Sevilla o después del Valencia, porque ya lo tenías hecho el trabajo, pero bueno, es verdad que mirándolo fríamente, pues estás en una semifinal, has sacado un buen resultado afuera, has hecho un buen partido, entonces la gente está feliz, está metida, pero bueno, creo que también siendo semana de liga, teniendo dentro de dos días otro partido, al final tienes que, te paras muy poco a pensar en eso y ya piensas en qué tenemos que hacer el sábado para ganar y en qué tenemos que volver a ganar en liga, porque al final la gente de abajo se está acercando, entonces yo creo que sí, ayer fue un día feliz, pero bueno, ojalá el sábado sea más feliz que ayer. Hola Víctor, tú lo has dicho, estáis jugando los últimos partidos muy bien, pero no acabáis de conseguir los tres puntos o ganar el partido, ¿qué es lo que os falta para ganar? Bueno, yo creo que en sensaciones estamos bien, yo creo que el equipo está jugando bien, el equipo creo que está cómodo dentro del campo, está creando ocasiones, creo que quizá nos está faltando el meter las ocasiones que tenemos, porque tanto ayer como el día del Valencia tenemos ocasiones claras para ganar el partido y no se gana, el Valencia igual, el día del Valencia igual menos, pero sí que tenemos dos muy claras y creo que tenemos que seguir en esta dinámica, yo creo que el equipo está intentando hacer el juego que venía haciendo jornadas anteriores y venía ganando partidos y ojalá con ese juego y con la falta de, no quiero decir suerte, pero sí que de puntería que nos está faltando, ojalá recuperemos el sábado.